La opinión es que se te ve bien en un stream, ¿eh? Ya, en verdad, sí, ¿eh? Sí, sí, en verdad, sí. Hola. Ahí está Paul y Río va aquí a la derecha, ¿eh? Sí, bueno. Sí, a ver, obviamente se ve mejor esta cámara, chicos, coño, que mi cámara de casa, pues, había hecho. Tampoco es muy difícil. La mega luz del día, ¿sabes? La luz del día favorece. Me pillo una Classic Burger, chavales. Me parece importante esto, porque estoy quemando mucho, ¿eh, chicos? Otro día salía a correr por Barcelona y casi me muero. Se me... mirad, no sé si se va a ver. Mirad mi diferencia de color. Sí, 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 sí. Se ve, ¿verdad? A ver, os puedo contar muchas cosas, la verdad. Tengo mucha movida que contaros, tío. Casi me tienen en Londres. Bajé del avión y, claro, hay que como pasar el pasaporte por una movida, que es como un detector, y te lo ponen automático. Pues, tío, yo, claro, yo lo metía mal porque soy imbécil. Entonces, empecé a pintar como, cuidado, ¿sabes? Y ya me llevó un tío para allí para una sala, tío. Me cerraron allí con un tío que hacía preguntas y, claro, las preguntas eran... Se lo he puesto mal el pasaporte. Ya, tío, pero las preguntas eran en inglés, tío. Y el tío me decía, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí en inglés? Y yo entendía todo el rato como, ¿qué hacía allí? Y yo, pues, trabajo. Yo pensé que me ponía muy nervioso y me empezó como a hacer preguntas de... ¿Pagas aquí las tasas? ¿Vas a pagar aquí dinero de clase aquí? Bueno, movidas. Al final me salvó la de... La chica que me llevaba y tal dijo, no, no. Is an influencer, is making a shooting. Y le dije yo, pero shooting de foto, no de disparo. No. Porque igual, igual voy preso aún más aún, ¿sabes? Ah, y vino Gref. Porque ayer, es que ayer salía, cuando salía a correr, me encontré a Gemita por el paseo. Pues no voy yo andando por la playa aquí en Barcelona. Y de repente... Y me quedé mirándola como en un stall, que digo, ¿es ella? Yo sudando y pulpía a nadie. Un victimio quedó en la foto. Sí, sí, ¿es ella? Y me dice, hostia, ¿qué hora? Y yo, hostia, Gemita, ¿qué tal? Y ya al final quedamos para tomar algo después y fuimos a cenar y... Y vino hoy Gref. Al entreno. Vino hoy Gref al entreno, tío. Y le dimos unas clases de boxeo Luzu y yo. Tiene... El año que viene Gref a la velada estaría guapo. Yo lo estoy intentando a decir que... Sí. Salía, eh, salía. Gracias. Quedan blanco y negro. Toma. Bien. Que aproveche, gente. No seáis suecos. ¿Queréis patatas? Toma una papa ahí, chavales. Toma ahí. Tomad. No somos suecos. ¿Conocéis lo de Suecia? No. Lo de Swedengate es la... O sea, llegaba siendo trending topic una semana a nivel mundial. El Swedengate es un movidón que resulta que en Reddit pusieron ¿cuál es la cosa más rara que te ha sucedido de viaje por ahí? ¿Vale? Con diferentes tipos de cultura. Y un tipo puso, yo una vez estando en Suecia fui a casa de un amigo y estaba jugando con mi amigo y a la hora de comer subió su madre y dijo es hora de comer. Y dijo, tú te quedas aquí y yo me voy a comer. Sí. Y dejaron al niño sin comer. Y resulta que se ha destapado que en Suecia, culturalmente, si un niño, si un amigo de tu hijo viene a casa, no le das comida ni de broma. Ni comida ni bebida, ni absolutamente nada. ¿No le das a comer al niño? Nada. Nada. O sea, nada de comer. Sí, ¿no? La peña fue. Y dejé al niño muerto de hambre en tu casa. ¿Cómo? Y entonces empezó a salir un mogollón de gente diciendo que sí, que... Dormir en casa de un amigo, despertarte por la mañana y tu amigo dice, voy a desayunar, ahora vuelvo. Y no comes. O sea, no es costumbre invitar a alguien a tu casa. O sea, no te puedes ir de vacaciones con tu amigo porque si no mueres... Nada. Nada, nada. No te dan comer ni... O sea, pero ha sido nivel que ha sido trending topic mundial durante días y días. Si nos llevan años de ventaja, dice uno, claro. Si nos llevan años de ventaja. Y en Suecia se ha creado un debate nacional sobre si está bien o está mal eso porque realmente es... Pero claramente está mal. Se lo están planteando. Está mal. A ver, por lo menos no son franceses. Podría ser mucho peor. Seguro que los franceses hacen eso peor todavía. Seguro. Le pegan al niño. Mira Spur, mira mi dieta imbécil. Sigue comiendo brócoli como el Jagger. Mira, 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 mira. Mira Paul qué sano. Lo estáis viendo, lo estáis viendo. Paul, súper sano, nosotros muertos. Sí, Paul más sano que yo. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Quien se va a pegar tú, Paul. Que yo me enteré. Sí. Y eso de Riobo. Y lo mío, la auténtica gordura. Qué guapo. Buen, buen, buen. Ay, mira. Ahora la tira. Yo nunca ve en español o ganaba como quien. Nunca me suena. Y americano y yo esa cuenta. Dios, la virgen. Cuánta caloría. El bigote, que le pasa. Hay un tío en Twitter que me spamea todos los días y me dice, Karola, cortate la barba que te queda fatal. Todo el rato. Karola, cortate la barba que vas a salir en el directo de Bronplay. Karola, peínate la barba. Es que es mi padre. Te mete una hostia que te mato. Bloquéalo. Qué pesado, tío. No, porque... Incluso me hace gracia. Mi puto padre, ¿no? Hay una chica que me manda todos los días un mensaje de día hasta que Karola me conteste. Lleva un año y medio. No le contesto. Ya por... Ya por haber hasta dónde llega. El día que pare de contesto. A tomar por culo. A mí uno me hizo eso, pero día uno hasta que Riobo me regale una Play 5. Y digo... Vale, eso es un poco, hijo. Es un poco listo, la verdad. A mí ayer me mandaron uno. Hola, soy... Bueno, dice el nombre. Hoy cumplo 27 años de muerta. Si no pasas esto a 20 personas, dormiré a tu lado. Madre mía. Y pensé... Qué bien, a fin duermo con alguien. He dormido con gente que se movía menos. ¿Riobo? ¿Quito yo? ¿Quito? ¿Quito yo? Que acabo yo. Quiere pagar Riobo. Quiero pagar Riobo. Lleva, estoy aprendiendo en catalán. ¿Sí? ¿Qué sabes de ti? Stick Mol B. A Riobo le encanta que le hablan en catalán. Mira, mira. Stick Mol B Riobo. ¿Yo también? No. ¿Sí? Ah, sí, es verdad. Se dice así. Mira, me ha hablado un tío ahí. Y dice, Karola. Oso Polita Zara. Vaina Spursito y Svarebaskudum. ¿Eso qué? Solo he entendido Spursito. ¿Qué ha dicho? Mira, dice, Karola. ¿Vas a reventar Spursito? Tienes toda la razón del mundo, el cielo. Y de uno, yo soy andaluz. Se va Riobo. Despídanse. Despídanse. Bueno, eso sí. Gente, besitos. Gracias por estar. Ha sido muy buena comida con vosotros. Aunque no hayáis comido mucho, la verdad. Nosotros sí, pero vosotros... Bueno, igual sí que han comido. Yo me he puesto fino, pero vosotros no habéis comido mucho. Me siento. ¿No quieres nada de postre? Eh... Pues igual sí, eh. ¿Vas a buscar un helado por ahí? Un helado, tío. Sí, sí. Bueno, esto... Esto es un regalo que os voy a hacer, eh. Yo lamiendo un helado. Esto es una cosa que no... Mira, Pati. Muy erótico, eh. La verdad. Sí, sí. Estamos de mucho poner. Se ve muy... Es muy explícito, eh. A ver. Pregunta. ¿Sabéis dónde estoy? Por esta perspectiva es imposible. Michac lo saca. Que juegan a GeoGuessr todos los días. Full GeoGuessr, claro. Full GeoGuessr, tío. Son buenos, eh. Dice uno en España. Qué hijo de puta, eh. Qué buenos son, tío. Es increíble. En Barcelona. Guau, sois la puta polla, la verdad. Aquí una vez le hice fotos a Xociar. ¿Aquí? Sí. En este rincón, así como de estar tal lado. Xociar es el típico que se hace. 70 fotos y las va subiendo cada semana para tener contenido en las redes sociales. Pero es lo que hace la gente sensata, ¿no? Lo sé. Yo soy tonto. Ya lo sé. Debería hacerlo bien. ¿Aquí? Aquí. En este sitio. Esta esquina es súper bonita para hacer fotos. ¿Cómo se posa? No, no, no. Sí, pero... Quítate ahí, quítate ahí. Ah, tú mira el chat, tú mira el chat. Tengo como... Ah, tiene que ser como casual, ¿no? Claro, casual. Hola, estoy hablando con vosotros para simularlo, ¿vale? Es una foto. Ah, se ve guay. Dice, dile a Paul que lo amo. Dice uno. Muchas gracias. La movida es que, claro, sin el trípode tengo que ir aquí un poco haciendo inventos. Y la gente me observa. No, pero eso tienes que acostumbrarte. No pasa nada. Ya, ya. Es que lo que ha hecho esto. Gente haciendo videoconferencia y todo el día. Bueno, claro, en verdad sí. Sí, tú ves gente por la calle, con eso. Estamos trabajando. Sí, eso sí es. Bueno, gracias. Vosotros no lo notáis, pero Carola ha acelerado el paso porque le da como vergüenza. ¿Sí o no? Sí, tío. Sí, sí. O sea, es así. Sí, ha pasado, ha pasado. O sea, de golpe el sitio que de golpe ha acelerado mucho y es porque le da como vergüenza. Sí, porque a mí la gente me dice mucho que como que voy muy lento, ¿sabes? Porque yo la gente en las grandes ciudades va como muy rápido. Vale, chicos. Voy a esperar a Paul. Es Paul. Allí hay una rampa, ¿vale? Paul, ¿dónde estás? Me van a secuestrar. Soy un caramelito en Barcelona. ¿Me estás entendiendo, Paul? Ahí viene. Paul, me estaba poniendo muy nervioso. La gente me miraba con lujuria. Hostia puta. Sí. Me tienes que decir dónde hay que ir. Escríbemelo. Bueno, buena pregunta. Ahora ya hemos bajado. Yo no sé dónde estoy, pero aquí está el gimnasio. Hostia, pero si está ahí la dirección. Yo soy gilipollas. Digo, ¿dónde está? Y está la puta dirección ahí. Hasta luego. En fin. Oye, no sé dónde estoy, la verdad. Es que soy gilipollas. Estoy completamente imbécil. ¿Qué te cuentas? Pues no lo sé. Aquí estoy un poquito. Vamos a ir a pegarnos ahora. Pero estoy cansadete. Estoy cansadete de cojones. Porque ayer... Hostia, ayer me metí una corrida de... Ayer corri... Ayer corrimos. Bueno. El plano de mocos es lo mejor. ¿Qué quieres? Ha pasado una señora y me ha mirado de arriba a abajo. Tío, atraigo mucho a las viejas. No sé por qué. Las viejas me miran con una fuerza. No tiene sentido, ¿eh? Os lo juro, tío. No sé. Te lo juro. Me noto como que me observan muy fuerte, ¿sabes? Cristi... Pero que... Perdón, me ha hecho gracia. Perdón. Es que... Me cago en vuestros muertos. Que luego me cae mi la bronca. Por reírme. Imbéciles. Y... Just keep, just keep, just keep the end you. Just keep the end you. Just keep, just keep, just keep the end you. A mi me mola también... Estar un poco acompañado, ¿sabes? Porque me pasé... ¿Me han pitado? Ah, pero por mi culo. Gracias.